Trabajamos bien hace mucho tiempo, lo que pasa es que a veces cuando no se dan los resultados pensaba que siempre hacíamos las cosas mal, pero nosotros calladitos vinimos a jugar un partido, lo ganamos y estamos felices ¿Sabes mejor el triunfo? Porque muchos pagaban por favorito alianza antes del partido Bueno, ustedes han hecho conclusiones, nunca hablamos nosotros Ustedes decían en todos los programas que nosotros no teníamos nada que tenía bastantes defectos, pero nada, nosotros callados jugamos un partido importante, lo ganamos y estamos felices ¿Qué pasó en el penal? Porque hubo una pequeña discusión pero luego cuando lo mete Alex, va y le das un abrazo como felicitándolo por el gol No, nada, acá en el club hay buenos pateadores, está en el momento en que estaba Alex pero nada, me dijo que quería patearlo, así que lo hizo y feliz por nosotros ¿Se meten al...? ¿Se meten al...? ¿Se meten al... 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 ¿Se meten al objetivo del... ¿Se meten al objetivo del... ¿Se meten al objetivo del... ¿La vinculación fue tuya, no? Sí, uno juega, trabaja, bueno, gracias a Dios se le dio a Rujel feliz por él, porque lo viene buscando, un chico que está en crecimiento y feliz que haya anotado un gol en este partido ¿Se meten a la pelea de clausura? ¿Ahora claramente sigue firme el objetivo de ser campeón? Nosotros seguimos parte de partido, ahora pensamos el partido con Boyce nosotros vamos paso a paso, no nos mareamos por un resultado seguimos trabajando callados y ahora descansar y pensar en Boyce ¿La revolución azúcar fue justa? Es que no sé, lo que pasa es que yo festejí el gol y nos fuimos para atrás no sé si fue justo o no pero bueno, el árbitro habrá visto algo y bueno, lo expulsó ¿Es un saborcito especial ganar acá en Matuta? No sé, un sabor especial o algo, pero nosotros queríamos ganar y lo ganamos y estamos tranquilos, felices, disfrutando con la familia que siempre está con nosotros y todos felices Gracias, gracias